Hola, hola, ¿qué tal amigos? Acá estoy de vuelta con Urbanofit. Les traigo en esta ocasión este excelente ejercicio para que lo sumen ahí a su rutina de hombro, ¿vale? Lo vamos a realizar acá en un banco, vamos a realizarlo con una barra con peso pesado. Vamos a sacar 10 repeticiones bajando en la parte frontal y 10 repeticiones en un trasnuca. Vamos a sacar un total de 5 sets para que lo terminemos de bombear, para que lo terminemos de reventar al máximo. Ya se la saben, de la Vega Urbano Bebé en el Top Baby.